Oye Rigo, escucha esto, Carlos Calle, esta es tu canción Hoy que ya tengo mi chocita, vengo a decirte mi dulce amor Si tu me quieres como yo a ti, a mi chocita te llevaré Saltando, saltando, eso, que lindo Chocita linda, llena de amor, llena de encantos y de ilusión Chocita linda, llena de amor, llena de encantos y de ilusión Y a los trigales de cortestán, y las chacritas de cosechán Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Nuestro cariño ahí estará, y la chocita es para los dos Para que no os si, a ti, a la llor Música Hoy que ya tengo mi chocita, vengo a decirte mi dulce amor Hoy que ya tengo mi chocita, vengo a decirte mi dulce amor Si tú me quieres, voy yo a ti, a mi chocita te llevaré Si tú me quieres, voy yo a ti, a mi chocita te llevaré Esto es, de producciones rojas y claras Chocita linda, llena de amor, llena de encanto y de ilusión Chocita linda, llena de amor, llena de encanto y de ilusión Y a los trigales de corte están, y las chacritas de cosechar Nuestro cariño, ahí estará, y la chocita es para los dos Nuestro cariño, ahí estará, y la chocita es para los dos Y a los trigales de corte están, y las chacritas de cosechar Nuestro cariño, ahí estará, y la chocita es para los dos Nuestro cariño, ahí estará, y la chocita es para los dos